¿Cómo te llamas? ¿Qué ha pasado aquí? La corporación Umbrella lleva experimentando en esta ciudad desde que éramos niñas. La gente está enfermando. Hay que parar a Umbrella. Las manos, enséñamelas. ¿Qué cojones? El mundo tiene que saber lo que está pasando. Escondidos. ¡Corre! ¡Salgamos de aquí! ¡Cagando leches! Resident Evil. Bienvenidos a Raccoon City. Exclusivamente en cines.